Bueno, y a propósito del tiempo y de las temperaturas, el lunes el mundo registró el día más caluroso de la historia del mundo, al menos desde que hay mediciones de temperaturas a nivel global. En promedio el mundo registró una temperatura de algo más de 17 grados y superó el récord que se tenía hasta ahora que había sido registrado en el año 2016. Allí estamos viendo cómo distintos países del mundo, sobre todo los que se encuentran en el hemisferio norte, que están cursando ahora el verano, han tenido esas marcas récord en el marco de distintas olas de calor. 50 grados en el norte de África, en distintos lugares de México, temperaturas también superiores a los 50 grados, en el sur de Estados Unidos, temperaturas de 48 grados, China con más de 35 grados. Bueno, todo esto habla de un panorama que para los científicos es sumamente preocupante. Y advierten, estas olas o estos récords de calor a nivel global se van a ir superando día a día. Habrá mucho más para ver. Y en medio de esas situaciones de calor, las consecuencias. La sequía es una de esas consecuencias en el mundo, causa muchísimos estragos y hay países como España donde el agua se agota y las actividades productivas están comprometidas. Hoy los productores, por ejemplo en España, llegaron a las calles de Madrid para pedir medidas de ayuda por la sequía. Vamos a saludar a Marcelo D'Aloicio para conocer más sobre esto. Marcelo, buen mediodía. Igualmente para todos ustedes, Martín, muy buenos días para todos. Así es, efectivamente, la Unión de Agricultores y Ganaderos de España han llevado a cabo este tractorazo, diríamos nosotros los argentinos, a pesar que ellos hablan de tractorada. Han usado esta terminología, ¿no? ¿Cuál ha sido el objetivo de esta movilización en la mañana de hoy en la capital española? Bueno, reclamar más ayudas para el campo. Han reclamado más ayuda, estimado Martín, estimados amigos, sobre todo ante los lamentables episodios de sequía padecidos en el país. Estamos viendo las imágenes de lo que pasaba hoy, digamos, en la capital española. Por eso ellos pedían una planificación hidrológica que aproveche al máximo el agua. También pedían seguros agrarios que respondan de verdad, estimado Martín, estimados amigos, a la situación de emergencia, ¿no? Y esta marcha, para ser honesto, arrancó desde la Puerta de Alcalá, en Madrid, y finalizó de frente a la sede del Ministerio de Agricultura de la Nación, que para aquellos que conocemos la capital española, está muy cerca de la estación ferroviaria de Atocha, ¿no es cierto? La estación de tren más grande que tiene España. Y allí, bueno, se leyó un manifiesto reivindicando los perjuicios, las necesidades del sector. Y les digo de más, los agricultores, la gente del campo ponía de relieve que este gobierno que está en el poder en España, el socialista de Pedro Sánchez, hasta ahora ha otorgado ayudas que solamente pueden cubrir el 3% de las pérdidas que han padecido hasta este momento, la gente del campo. Así que vamos a ver si Pedro Sánchez se dedica un poquito más a los problemas que tienen los trabajadores españoles y deja a un lado, digamos, su preocupación en torno a la campaña electoral, porque está haciendo y deshaciendo lo posible y lo imposible, con el objetivo de dar vuelta a las encuestas que dan como ganador al Partido Popular, a los opositores conservadores, en la cita electoral que habrá en España el próximo día 23 de julio, Martín, ¿no? Bueno, lo estamos siguiendo con atención, te escucho en el relato de los reclamos de los productores, las medidas que se implementan y todo parece un déjà vu con la Argentina, hasta la propia medida de fuerza implementada por los productores, ¿no? Ese tractorazo que tiene muchas reminiscencias a lo que ocurre en Argentina cada vez que los productores quieren hacer notar su malestar sobre algo. Totalmente. Digamos, si los mismos problemas los tenemos también nosotros acá en Italia, también en Francia, ¿no? Estamos haciendo referencia a los países más desarrollados desde el punto de vista agropecuario y ganadero que tenemos en Europa. Recién hacías ver las temperaturas en algunas ciudades del hemisferio norte, acá en Italia no nos quedamos cortos, ¿eh? Se prevé para este fin de semana temperatura superior a los 40 grados centígrados, sobre todo en la isla de Cerdeña o en el sur de Italia, en la zona entre Calabria y Sicilia. Así que, bueno, a quedarse quietito y a seguir las sugerencias de los médicos, ¿no? Bueno, finalmente, Marcelo, otro de los temas de la agenda europea que se sigue con atención en el mundo, tiene que ver con la cuestión en Francia que adelantábamos la semana pasada en tu reporte, derivó en disturbios, destrozos y, bueno, una crisis nacional a raíz de un caso de gatillo fácil perpetrado por la policía, la muerte de un joven, siguen los conflictos y el propio presidente está tomando incluso el control de la situación, ¿no? Totalmente. Digamos, ha pasado una semana, Martínez, como ustedes recordarán de este episodio lamentable. Lo que hay que decir es que cada noche que pasa hay menos violencia en las calles francesas, porque, por ejemplo, anoche hubo solo 16 detenidos, a diferencia de los 72 de ayer, o mejor dicho, de antenoche, y de los 157 del domingo por la noche. Eso sí, continúan los destrozos. Durante la última noche de ahora hubo 78 autos quemados. Fíjense en ustedes, 116 incendios en la calle, provocado por parte de los manifestantes. Y lo que hay que destacar es que esta violencia, sí, está abandonando las calles francesas, pero se están trasladando a los tribunales. Porque hoy me quedé impactado del momento de detención que hubo dentro de los tribunales de León. Porque un grupo de 30 ultraizquierdistas, digamos, se enfrentaron con la policía para oponerse a la detención de un hombre que tenía una remera contra, digamos, la policía, contra este gatillo fácil que lamentablemente está caracterizando, digamos, la fuerza del orden francesa en los últimos tiempos. ¿Vos hablabas de Macron? Para no quitarte más tiempo y quedarme a disposición de ustedes. Bueno, en realidad, todos los responsables, o la mayoría de los responsables de estos disturbios nocheros son chicos adolescentes, hijos y nietos de inmigrantes de las ex colonias francesas que viven en los suburbios de París, de León, de Marsella, ¿no es cierto? Bueno, y como son personas que tienen renta media baja, son familias vulnerables desde el punto de vista económico, estas familias cobran subsidios, planes. Estimado Martín, estimados amigos. ¿Qué dijo Macron? Ha responsabilizado a los padres y los ha amenazado a todos ellos que si llegaran a pescar a uno de sus hijos, ¿no es cierto? Ser responsable de estos hechos de disturbios se le va a quitar los planes. Una manera particularmente para corresponsabilizar también a los padres de lo que está pasando en Francia. Esperemos que no se desate una guerra civil porque lo que más duele es que también han salido a la calle para oponerse a estos chicos, Martín, ultraderechistas franceses que le han gritado en la cara Francia solo para los franceses. Como diciendo, ustedes están de arriba, ¿no es cierto? Lo vamos a seguir con atención. Marcelo, como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, Martín. Un gran abrazo para todos. Hasta luego.